El colapso de una alcantarilla sorprendió a la madrugada de este jueves a los habitantes del recinto El Paraíso en la parroquia Yuriquín, en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Varias familias perdieron sus enseres a causa de las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas. Marta Valseca reside en el lugar por más de 20 años. Mencionó que la angustia se apoderó de la familia y de todos sus vecinos cuando ocurrió la emergencia. En horas de la mañana buscaban entre los escombros si algo servía. Era agua de arriba, agua de acá adelante y agua de atrás y que nosotros avanzamos a salir. Nosotros pensamos sacar las cosas arriba, al segundo piso, algo, pero ya no hubo chance porque ya todo se entró. ¿Hay ustedes que solicitan a los autoridades? Que nos ayuden, que nos ayuden primerito con nuestra alcantarilla porque eso está lo más principal. La fuerza del agua, el lodo y palizada ingresaron a las viviendas destruyendo todo a su paso. La zona comercial resultó severamente afectada. Clara Gaibor tiene un restaurante en el lugar, pero con lo sucedido deberá suspender su actividad por algunos días. La maquinaria intentaba despejar los restos que dejó la creciente en el sector considerado en riesgo. Los habitantes cuestionan la construcción de una alcantarilla que según ellos provocó el colapso en el sitio, con palas hubieron que evacuar lo que había adentro para evitar mayores afectaciones. El pedido sería tratar de hacer una quebrada para allá, una alcantarilla para allá de cajón, todo recto para que se emboque al río Toache. Esa sería la solución aquí. Ahorita las viviendas de abajo están afectadas. Se llevó también así por abajo un puesto de frutas, se llevó las frutas, ingresa el lodo a las viviendas. Los habitantes esperaban la llegada de motobombas para continuar con la limpieza de las viviendas afectadas por el lodo. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó Jennifer Vega. Con imágenes de Jonathan Saracay.